Bienvenidos al nuevo Notimerell. Hoy estamos en un lugar, adivinen en dónde, a ver con esta vegetación, árboles y hasta palmeras. Estamos en Proyecto de Buenos Aires y no hay ninguna indicación del municipio, ¿verdad? Ah, sí, sí, acá. Vamos a ver dónde estamos. Siempre está marcado, nos ayuda mucho al municipio siempre a identificar dónde estamos, ¿no? Estamos en Vicente López, uno de los partidos más ricos, ¿no? Seguramente tienen riqueza, tienen riqueza económica, tienen poder adquisitivo. Tandil puede aprender mucho de Vicente López respecto a cómo están civilizadas las calles. Acá en Vicente López, fíjense, yo vengo por la mano esta y el poste está enfrente, cruzando, en este caso, sobre mano izquierda, siendo la mano de derecha e izquierda. En Tandil estaría de este lado, estaría acá. El poste estaría acá y si hay un árbol, como hay ese árbol ahí, este no se vería porque está muy adelante, está en la vereda de adelante. En cambio aquel está en el otro lado, cruzando la calle. ¿Ven? Nosotros vienen y tienen más visión. Esta competencia es decir, a ver, queremos igualarlo, Vicente López o ser mejor que Vicente López. Porque si aprendemos de ellos y con nuestras virtudes vamos a ser mejores que Vicente López. Entonces tenemos que apuntar a eso. Competencia, competencia. En todo sentido, hay que competir. No es malo competir. Nada más que sea todo para bien.